Muy bien, vamos a estudiar la lección número 8 del libro 3 que es la lección de los arpegios primero hacemos el análisis de la partitura esta partitura consta de sólo 2, 3, 4 compases cada compás está con el tiempo de 6 por 8 o sea que la unidad de tiempo es la corchea el 8 significa que la unidad de tiempo es la corchea y el 6 de arriba que son cantidad de corcheas son 6 quiere decir 6 corcheas por compás o sea la corchea es la que vale 1 o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 do, mi, sol, do, sol, mi do, mi, sol, do, sol, mi eso significa el 6 por 8 vamos a analizar tenemos el do después en la siguiente nota es mi porque mi va en la primera línea sol va en la segunda y en el tercer espacio viene do otra vuelve a sol y esto es mi entonces el primer compás es do, mi, sol, do, sol, mi y como tiene la repetición se acompaña do, mi, sol, do, sol, mi el siguiente compás tenemos do vuelve a repetirse el do como está en el primer espacio es fa segundo espacio es la tercer espacio es do otra vez vuelve a la y otra vez vuelve a fa entonces esto sería do, fa, la, do, la, fa tercer compás tenemos re, fa, sol, si, sol, fa lo que le da el nombre a las notas es donde está ubicada la bolita o sea donde queda la bolita es lo que nos da el nombre entonces sería re, fa, sol, si, sol, fa y el cuarto compás tenemos do, mi, sol, do do, mi, sol, do entonces esto sería cantando vamos a cantarlo aprendemos do, mi, sol, do, sol, mi do, mi, sol, do, sol, mi repítelo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis muy bien ahora hacemos el dos que es do, fa, la, do, la, fa do, fa, la, do, la, fa repítelo dos, tres muy bien el compás tres tenemos re, fa, sol, si, sol, fa re, fa, sol, si, sol, fa repite y al final do, mi, sol, do do, mi, sol, do entonces todo sería así un, dos, tres, cuatro, cinco, seis do, mi, sol, do, sol, mi do, mi, sol, do, sol, mi do, fa, la, do, la, fa do, fa, la, do, la, fa re, fa, sol, si, sol, fa re, fa, sol, si, sol, fa do, mi, sol, no do, mi, sol, no muy bien esas serían las notas y sería la melodía ahora el siguiente paso es ponerlo en nuestro instrumento entonces vamos a ver la flauta tenemos el do es todo tapado no te olvides poner la mano izquierda arriba la mano derecha abajo sería este el do soplando con la nota tu los brazos siempre un poquito abiertos no muy cerrados mi, son cinco huecos sol, tres do agudo do agudo, cero y el dos otra vez sol mi entonces lo primero sería otra vez y otra vez siempre a veces por ejemplo el do es lo más costoso a veces el dedo se va para un lado y no lo apunta bien por eso es a practicarlo muy bien y siempre el do se lo hace más suave vamos al segundo compás tenemos do, fa, la, do, la, fa este es do fa son cuatro huecos la, dos do el cero y el do otra vez otra vez muy bien vamos al tres re, fa, sol, si, sol, fa otra vez otra vez y al final do, mi, sol, do entonces todo sería así entonces para fácilmente facilitar la lección yo estoy dejando el video con la pista y la partitura que va a aparecer y es esta vamos a ver vamos a practicarlo ya vamos a practicarlo y ya está muy bien te invito a practicar y que si tienes dudas lo repases el vídeo gracias